El Ecuador en el avistamiento de aves ha ocupado por varios años el tercer lugar en el listado global de la plataforma con más de mil especies en el Global Big Day. De ellas, 549 son de Santo Domingo. En nuestra ciudad se encuentra el colectivo ambiental Bombolí que trabaja para impulsar una práctica llamada aviturismo. Esta actividad se sumaría a los muchos atractivos que cuenta nuestra región. Aquí los detalles. Santo Domingo de los Áchilas se sumó por primera ocasión al October Big Day. El avistamiento de aves se lo realiza en franjas estratégicas, especialmente en bosques primarios. Asistimos y acompañamos a una de las 10 rutas que se abrieron en un sábado frío y lleno de nubosidad, clima característico de esta región. Las bandadas mixtas están compuestas por varias especies de aves que se juntan para forrajear, es decir, para alimentarse dentro del bosque. Entonces tenemos generalmente tangaras, muchas veces se juntan trepatroncos, carpinteros que están viajando juntos a través del bosque en una sola bandada. Ese es un flow. Nos encontramos en el bosque Tanti, vía a la Bolívar. Aquí un grupo de turistas aceptaron esta invitación para observar, para sentir, pero más que todo, para escuchar sonidos propios de la naturaleza viva. Luego de un par de horas en este sector, era momento de avanzar. Para llegar a estos rincones debes contar con un vehículo a todoterreno. El piso mojado y piedras sueltas pueden complicar tu ruta, pero la travesía debía valer la pena. Así es que llegamos hasta la conocida y típica hostería de Tinalandia. Era mediodía, el bosque despejado. Las instantáneas se debían tomar. Todo esto para que sea un registro de aves convocado a nivel internacional. Aquí Paul, nuestro guía, gracias a una plataforma especial, nos detalla a cada una de las especies que podíamos observar. Pero en su mayoría, las aves que solo las podíamos escuchar. Es un pájaro igual de sotobosque, que anda por las partes bajas y generalmente son rápidos. Como andan comiendo semillas, insectos debajo del bosque, entonces generalmente más se escucha que se ve. Con suerte responden a los llamados, se acercan, pero son segundos que tenemos para verlos y poder identificarlos. Generalmente son demasiado rápidos. El aviturismo se suma a uno de los múltiples atractivos que cuenta nuestra joven provincia. Por un lugar muy bonito, relajante, existe mucha biodiversidad, la cual pudimos apreciar en el transcurso del recorrido. El sector me pareció muy lindo. La verdad, yo ya he venido aquí y siempre observo nuevas especies de aves. Y la verdad que es una experiencia única estar aquí en este sector. El recorrido es estimulante en todos los sentidos. Si afinas un poquito el ojo puedes ver la belleza en todo y esto tiene una belleza singular. Me parece un sitio, es como un sitio escondido, tan cerquita de Santo Domingo y estás en mitad de la vegetación. Y súper, muy tranquilo, el sendero es agradable. Creo que es como un tesoro cercano a nosotros. El disfrutar del avistamiento de aves es generar un sentido de pertenencia por la biodiversidad, así como despertar la admiración por estas especies que se encuentran a cada paso en esta región, verde por naturaleza. Te veo con imágenes sorprendentes y a nuestro estilo de todas las maravillas de nuestra tierra.